La ilusión de decorar el hogar no puede faltar en una época tan especial, por eso Almacenes Simán quiere que todos tus ambientes resalten en esta Navidad, con opciones diferentes, accesibles y de tendencia. Este año Simán trae cuatro nuevas colecciones para crear el ambiente que refleje más tu estilo y gusto personal. Merry Christmas es la colección principal del 2021, es una propuesta clásica, nostálgica y muy acogedora. Esta colección se distingue por llevar los colores clásicos de la Navidad como el rojo y verde. Es ideal para compartir en familia y decorar junto a los pequeños del hogar. Holy Night es la colección que distingue por ser un poco rústica y tener una mezcla de colores originales, predomina el azul con elementos en tonos dorados. Se trata de una colección moderna, ideal para familias contemporáneas. Blush I Am Bright. Esta colección es moderna y diferente. Tiene detalles nevados y su color rosa blush es lo que la hace tan especial y única. Posee una gran cantidad entre sus diversos adornos y follaje ideal para adaptarse al estilo de cada persona. Es una colección para quienes desean impresionar con algo brillante y divertido. Celebrate es una colección clásica y elegante, con elementos más tradicionales. Se caracteriza por ser brillante combinada con tonos metálicos de una manera armoniosa y moderna, ideal para las personas que desean complementar su decoración navideña con un toque especial y mantener un estilo que no pasa de moda. Estos artículos y mucho más se pueden adquirir en cualquiera de sus sucursales y en los diferentes canales de almacenes IMAN. Almacenes IMAN trae a los clientes nuevas y diferentes opciones a precios muy accesibles para combinar las mejores tendencias en decoración y formar ambientes únicos y especiales. Para Noticias 12, Gabriela Solorza.